Este domingo en el espacio El Bracito Fuerte a las 15 horas está programado para que comiencen los festejos que habíamos suspendido el lunes anterior por el Día del Niño, por eso aprovechamos el medio para invitar a todos los chicos, a la familia porque realmente el festejo del Día del Niño es acompañado por la familia, los papás, los tíos, los abuelos y bueno, un espacio del bracito que está apropiado y acondicionado para este tipo de festejo donde vamos a incorporar algunas actividades, algunas estaciones, como por ejemplo inflables de distintas medidas para que los más chiquititos, los no tan chiquitos también tengan su espacio para disfrutar espacios de metegol, de fútbol, de tenis y distintas actividades también sobre el escenario que van a estar acompañando jardincitos maternales, que van a estar desfilando con algunas canciones y también la animación toda la tarde de mimos, de payasos y un cierre al final para toda la familia Además del mantenimiento, creo que han incorporado algunas cosas nuevas también allí a ese sector Sí, se han incorporado, bueno, los muñecos de Disney, que bueno, le dan un colorido especial y justamente para los chicos, y lo que yo digo, también no para los tan chicos para las fotos, para las fantasías y demás, ese espacio que ha quedado muy bien acondicionado contando que también se ha incorporado en este espacio el tablero de ajedrez gigante que también ese día va a estar funcionando para los que quieran elegir el ajedrez en ese momento como diversión Brenda, ustedes van a estar presentes también este domingo, contanos de qué forma Nosotros vamos a estar presentes con la Feria de Sabores y Colores, van a estar aproximadamente 15 y 6 emprendedoras que también, bueno, iban a participar el día de lunes, pero también llovió, así que no se pudo realizar Nosotros vamos a estar a partir de las 14 horas y bueno, va a haber una gran variedad de productos Así que bueno, los esperamos